Ante el regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto, el director de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado en Zacatecas, Benjamín de León Mojarro, dio a conocer que se está trabajando de manera conjunta con la Secretaría de Educación en la verificación del servicio de agua potable en todas las escuelas. Asimismo, expresó que se ha llegado al acuerdo de que en caso de que existan deficiencias en el servicio, mandarán camiones cisternas para suministrar el líquido. Se redujo el suministro, reducir el suministro, se haga de cuenta de 100% que se entregaba, se redujo a un 30% nada más para mantener ahí las actividades de aseos y actividades mínimas, sin consumo de niños, maestros, pero no se interrumpió, o sea no se cerraron las tomas, están en servicio. De todas formas, después de un año y medio casi, necesitamos verificar que los medidores, los cuadros de suministro estén en funcionamiento y esto lo estamos haciendo en conjunto personal de GAPAS, en particular ahora que estamos en este momento en toma de lecturas, en particular en las escuelas, estamos haciendo una verificación especial para que el próximo 31, próximo 30, el lunes haya el servicio y en caso, también ya hablamos, en caso de que hubiera cualquier deficiencia, tenemos listas nuestros servicios de pipas cisternas, camiones cisternas, para suministrar de manera excepcional, pero esperamos, esperamos tener el suministro adecuado por nuestras redes. Tres escuelas de 299 son las que cuentan con el retraso en pagos en la GAPAS. El municipio de Guadalupe es el que cuenta con mayor condición para el regreso a calas presenciales y posteriormente Zacatecas, así lo dio a conocer Benjamín de León. Entre los cuatro municipios hay alrededor de 300 escuelas, son 299 así, y de ellas, por ejemplo, estuvimos revisando cómo está el consumo y nada más hay 13 que tienen algún retraso en los pagos y ahí ya esas 13 de los cuatro municipios ya acudimos para saber a qué corresponde y, digo, a qué obedece, ¿no? Pero no, son morosidades mínimas de tres meses, cuatro meses de retraso en el pago porque entendemos que los profesores no estuvieron presentes, en fin, pero todo se puede regularizar sin ningún problema, sin afectar la operación de GAPAS y, sobre todo, asegurando que el suministro en las escuelas esté adecuado. Primero, Guadalupe es el más poblado, segundo, segundo, Zacatecas, tercero, Morelos y Betagrande es el que tiene menor población y menor número de escuelas. Con imágenes de Oscar Hernández, informo para Telesac, Monserrat Peña.